Quiero dar las gracias a unas personas muy importantes para mí. Son los miembros de mi familia que me han dado tanto apoyo y que han tenido tanta fe en mí que he podido, no sé, llegar a este nivel primeramente y ser la persona que soy. Yo soy Jennifer Peña y yo soy quien soy por mis padres Jaime y Mary y por mis hermanas que son mis mejores amigas en el mundo, Janet y Jackie. Y quiero cantar esta canción especialmente para mi familia. Es una canción en inglés y también es una canción que he cantado desde que yo era niña. It's another blast from the past, let's put it that way. It's a song that I actually remember singing with my sisters when I was five and six years old. So I thought, para un show muy especial, quería cantar una canción muy especial para unas personas muy especiales para mí. So there you go, this song is dedicated to my parents and my sisters who are the wind beneath my wind. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!